Más información, Pehuajó tuvo su regional de gimnasia artística organizada por Extremo. Vamos a hablar de esto con el profesor Sergio Morales, que ya está en línea. Sergio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Sergio, bueno, se trabajó muchísimo para organizar este evento. Ya es tradicional en Pehuajó. Contanos cómo fue, cómo se desarrolló. Bueno, como vos bien decís, la verdad, todos los años es un trabajo bastante arduo. No solo en toda la parte específica del torneo, sino hay que desarmar prácticamente todo el torneo y trasladarlo a las instalaciones de la escuela. De la escuela técnica, que, bueno, de paso es un agradecimiento otro año más que trabajamos juntos para poder hacerlo. Así que el viernes arrancamos a la mañana desarmando, al mediodía cargamos todo en un carretón y llevamos toda la escuela hasta las cuatro que ellos terminan y empezamos a armar. Terminamos el viernes tipo ocho de la noche de armar todo y el sábado a las ocho ya estábamos en el colegio. Nueve y media arrancamos con el torneo propiamente dicho. Y la verdad que muy, muy contentos, satisfechos, porque vinieron 13 instituciones contando con nosotros de la región, que me gustaría nombrar el CEP número 13, el CEP 11 de Carlos Azar, el número 13 de Pehuajó, que también nos pone contentos que el CEP tenga su representación en el torneo, que estamos convencidos que mientras más gente esté participando de la gimnasia, es mejor para todos. ¿Primera participación del CEP? Participó el CEP con nenas propias y bueno, realmente una felicitación, no siempre pasa y sé que es un esfuerzo tanto para las nenas como para los profes, porque bueno, todavía no tienen todos los medios que necesitan y igual hacen el esfuerzo y estuvieron, así que me puso muy contento, el profe lo conozco y sé que está comprometido con la disciplina y bueno, eso va a hacer que siga creciendo. Después el CEP de Carlos Casares, Tejedor, el CEP de Tejedor, el CEP de Nuevo de Julio, el CEP de Pirovano, Gimnasio Glow de Ameguino, Bragado Club, el Gimnasio Mundo al Revés de Ederó, Cultura Física de Villegas, de nuestra ciudad, aparte del CEP, estaba Catrasca y bueno, las nenas de gimnasio. De Trenque vinieron dos instituciones, Huelnes y Acros, que son dos gimnasios privados, alrededor de 250 nenas, estuvieron el sábado participando de una vez más de, ya perdí la cuenta, pero más de 25 años haciendo nuestro torneo, así que muy satisfechos, no solo por la parte deportiva, que tuvimos muy buenos resultados, sino por el desarrollo propio del torneo. Con esa cantidad de nenas, arrancamos 9 y media y a las 15 horas ya estábamos premiando la última categoría, un poco también por el trabajo de los jueces de la región, que le dieron un dinamismo que es necesario para que todo salga bien, y en un bachecito, mientras premiábamos unas categorías, nosotros habíamos invitado a nuestras pulguitas, que son las nenas de entre 3 y 5 años, para que hagan una serie, una especie de muestreo. Bueno, 3 y nuestras nenitas que ahí deliritaron, sobre todo a los papás, a los tíos, a los abuelos, con la alegría que tienen ellas de ver todo ese marco, y la verdad le dieron un colorido a ese ratito, y bueno, la pasamos bien todos. Bien, bueno, y además se puede mostrar también el trabajo que hace el gimnasio ya desde tan temprana edad con las nenas, ¿no? Claro, sí, es un poco la idea, y saber que son muy chiquitas, y de manera jugada van incorporando el reconocimiento de su propio cuerpo, por la lateralidad, adentro y afuera, el equilibrio, y todo eso, que hace que yo cada vez que la veo correr simplemente, me explote el corazón. Claro, hermosísimo espectáculo. Digo, más allá de lo competitivo, lo importante de mantener esta parte, ¿no?, del deporte que tiene que ver con el aprendizaje en sí, con el divertirse, con el disfrutar. Genial, porque en realidad en el fondo, nuestra disciplina, nuestro deporte tiene mucha disciplina, y si uno no puede mostrar, ya sea en una exhibición o en una competencia, el trabajo que hacen, es como que pierde un poquito la esencia, porque es muy finito muchas veces repetir movimientos para que ellas, imagínate que una nena que está cabeza para abajo, dando vueltas, y uno le tiene que decir, juntá las puntas de los pies en este momento, pues se están separando, y eso tiene descuento, y llega un momento que lo hacen. Es realmente lo que nos apasiona de este deporte. Bien, bueno, llegó la cantidad de gente que esperaban, participaron muchas instituciones, se sumó el CEF como institución nueva también a la competencia, redondísimo, el torneo local. Sí, sí, la verdad, la verdad que estoy contento, muy contento, y para completar el fin de semana, que no tiene nada que ver con el gimnasio, pero salimos campeones de América, así que, viste, hoy me levanté, y estaba como para decir, qué buena mañana, ¿eh? Hermosa mañana, ¿verdad? Sí, hermosa mañana, ¿verdad? Porque la verdad, fue un fin de semana soñado. Bueno, arrancar la semana con toda la energía, por el deporte, y por supuesto, a seguir trabajando, porque claro está que si el resultado del torneo es este, se está yendo por un muy buen camino. Sí, sí, la verdad es que cuando tomamos la decisión año tras año de seguir haciéndolo, sabemos que es una gran responsabilidad, que es un trabajo enorme, pero estábamos muy contentos de poder hacerlo, y bueno, más allá de todo lo lindo que estuvo el fin de semana, no quiero dejar de agradecerle a la escuela técnica, a las nenas que se esfuerzan día a día, a las familias que nos acompañaron, y especialmente quiero agradecer esta vez al equipo de profes del gimnasio, que la verdad trabaja denodadamente para que esto salga bien, no solamente en la parte deportiva, día tras día, para que las nenas mejoren, sino poniendo el hombro realmente en armar y desarmar, que es un trabajo enorme. Así que una gran felicitación para el equipo de extremo, que bueno, ellos son este torneo. Las felicitaciones para todos, el agradecimiento de siempre por atendernos y por compartir con nosotros todo esto, y por supuesto estamos a disposición para seguir hablando del resto del trabajo que realizan. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por llamar. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, buen día. Sergio Morales, el responsable de Gimnasio Extremo, exitosísimo torneo regional, con más de 250 nenas, con distintas instituciones, con un muy buen desarrollo, y además la prueba, la muestra de las más chiquitas, un fin de semana espectacular para el gimnasio. Gracias. 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 Gracias.